Ayer martes en el Congreso de los Diputados, el Partido Socialista, sorprendentemente, con su abstención, volvió a darle ventaja a la gran coalición del Partido Popular y de Ciudadanos e impidió que se derogara la ley Montoro. Sí, al menos que se hubiera admitido a trámite el debate sobre la derogación y que se hubiera abierto la posibilidad de hacer una nueva ley de financiación de los municipios españoles desde el consenso político. Creemos que esa actitud es totalmente incoherente con lo que ha sido hasta ahora lo que ha declarado el Partido Socialista. Incluso, quiero recordar que el 14 de octubre en las Cortes Valencianas, a iniciativa de Podemos, se aprobó una proposición no de ley para pedir la derogación de la ley Montoro, de la ley 27.2013, que asfixia a los ayuntamientos valencianos y les impide realizar políticas de proximidad, políticas de servicios sociales, políticas que necesita la ciudadanía. Por tanto, el Partido Socialista entra en una espiral de incoherencia. Por una parte, en las Cortes Valencianas, apoya una iniciativa de Podemos pidiendo la derogación de la ley. Por una parte, apoya también una iniciativa de Podemos cuando pedíamos que se dotara el Fondo de Cooperación Municipal. Y luego, en el Congreso de los Diputados, se pliega a los deseos de Montoro y de Rajoy y vota abstención para que el Partido Popular y Ciudadanos eviten la derogación de esa ley que todos los municipios, incluso en repetidas ocasiones, el Tribunal Constitucional ha dicho ya que atenta contra la autonomía municipal.